Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es lunes 15 de abril, estamos saliendo en directo, nueve puntos de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con la actriz venezolana Belén Marrero, que es un gran personaje, yo la respeto muchísimo. Es también la hermana de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente constitucional Guaidó, que fue tomado rehén, secuestrado por la dictadura el 21 de marzo pasado. Desde entonces Belén ha hecho una campaña infatigable a favor de su hermano, de la liberación de su hermano, a quienes no ven desde el 28 de marzo pasado. Belén Marrero, no se la pierdan. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a un puñado de personas. Han venido desde Buenos Aires, Silvina y Federico, muchas gracias por estar aquí. Me piden saludos Hélder Pasoldán, que está en Milán, Eduard y Jacqueline, peruanos en Italia, Orlando y Jorge Valenzuela, Alejandra, Emilia Guzmán, Daniela Ammerbach, Fernando Saurín, en Portugal. Está Gil Esteves, nos ve en Portugal, qué lindo. John Hidalgo, Carolina Matos, bueno, toda gente que nos ve con mucho cariño. La noticia del día ha sido, por supuesto, el incendio en la Catedral de Notre Dame. Comenzó más o menos a las 7 de la tarde, hora local de París, duró 4 largas horas. El incendio fue más o menos controlado hacia las 11 de la noche, hora de París. La estructura principal de Notre Dame se ha salvado, se ha quemado una parte del techo, ha caído la aguja, Notre Dame tiene una altura de 100 metros más o menos. Se presume que fue un accidente, que no fue un atentado, Notre Dame estaba en obras. Pero tengas en cuenta que esa joya arquitectónica de estilo gótico se terminó de construir hace casi 7 siglos, ¿no? Y que un millón de personas la visitaban mensualmente. Un millón de personas. El monumento más visitado del mundo, 12 millones de visitantes anuales. Allí fue coronado emperador Napoleón en 1804. Notre Dame es un ícono, un símbolo de la cultura de Occidente. Y es la Catedral de Europa, por supuesto. Uno de los hombres más ricos de Francia va a donar 100 millones de euros para reconstruirla. El presidente Macron ha prometido que la van a reconstruir. La estructura principal ha sido salvada. 500 bomberos han cumplido una labor heroica. Y el fuego está a esta altura de la noche, madrugada, ya por supuesto en París, controlado. Solo un bombero herido grave se presume, insisto, que fue un accidente. El templo estaba en obras. Esta fue una imagen particularmente devastadora, conmovedora. cuando la aguja principal del techo caía en medio de las llamas abrazadoras y el incendio parecía indetenible. Bueno, todos hemos sentido esto como un golpe tremendo, ¿no? Todos, los que hemos tenido la fortuna de visitarla y los que no, los que somos católicos y los que no. Notre Dame es un símbolo de la cultura occidental. Y será rescatada. A esta altura de la noche el fuego ha sido controlado. Bueno, vamos a Venezuela. Más adelante seguiremos informando del incendio en Notre Dame. Pero, de momento, las noticias son alentadoras porque, como dije antes, la estructura principal del templo ha sido salvada. El secretario de Estado, Pompeo, ha hecho una gira relámpago por América del Sur. Estuvo con el presidente chileno Piñera y lo elogió sin reservas por haber recibido con tanta generosidad a millares de venezolanos refugiados de la dictadura. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, realizó el viernes su primera visita a Chile. Fue recibido por el presidente Sebastián Piñera y posteriormente se reunió con el canciller Roberto Ampuero, con el que tuvo un almuerzo de trabajo. Venezuela fue un tema central en parte de las conversaciones. También quiero aplaudir al presidente Piñera por ayudar a aislar a Maduro y por mostrar compasión hacia la gente inocente que huye de la crisis económica y humanitaria en su país natal. El señor Pompeo se reunió también con el canciller chileno, que es un escritor, un escritor de talento, Roberto Ampuero. Ampuero, después de la reunión, pidió elecciones libres en Venezuela y apostó por una salida pacífica, si tal cosa es posible, en ese querido país. Mientras Washington busca una intervención en Venezuela para deponer al gobierno del presidente Nicolás Maduro, Chile se mantuvo en contra de esa alternativa. Chile propicia activamente la búsqueda de una salida pacífica de la crisis y el retorno a la democracia en Venezuela, a través de elecciones libres, transparentes y ajustadas a los estándares internacionales. Bueno, Chile salió pacíficamente de una dictadura, la de Pinochet, el año 90, una dictadura que había durado 17 largos años. Pero el pequeño detalle es que el dictador, que no era del todo impopular, que gozaba de bastante afecto en no pocas capas y bolsones de la población chilena, convocó a un plebiscito, se sometió al veredicto popular, perdió y acató la voluntad del pueblo y se retiró del poder. ¿Maduro haría tal cosa? No. Por supuesto que no. Entonces el canciller chileno Ampuero sabe bien que una salida pacífica en Venezuela es casi una quimera. El presidente chileno, Piñera, elogió al Grupo de Lima, pidió más sanciones contra Maduro, dijo que el dictador venezolano tiene sus días contados. Por eso quiero realmente decirle que ha sido un trabajo notable que ha hecho el Grupo de Lima y esperamos que esta sea una reunión muy fecunda y ojalá podamos tomar medidas adicionales que ustedes van a discutir para que el cerco o la presión diplomática, política y económica se vaya haciendo cada día más fuerte. Y a la larga yo estoy convencido de que los días del dictador están contados y no son muchos. Bueno, los días de Piñera también están contados. Mis días también están contados. Todos tenemos los días contados. Solo que no sabemos cuál es la cuenta y cuándo se acaba la cuenta. ¿Verdad? Todos tenemos los días contados. La diferencia es que los demócratas se sabe cuándo van a abandonar el poder. Los comunistas, los fascistas, no. Se quedan todo el tiempo que pueden. Esto hace particularmente arduo derrotar a Maduro. Además, el presidente chileno debería recordar que otra dictadura sudamericana más o menos reciente, la de Fujimori en Perú, que duró ocho largos años, desde el golpe del 92 hasta su caída en noviembre de 2000. Fujimori, por cierto, lo mismo que Pinochet, gozaba de cierto apoyo popular. Había restaurado la economía, había derrotado al terrorismo. Pero Fujimori renunció, huyó al Japón y renunció porque perdió la mayoría parlamentaria. ¿Es concebible o verosímil que Maduro renuncie, porque no tiene mayoría en el Parlamento, cuando Maduro se sienta y, perdonen mi francés, evacúa el vientre de Feca sobre el Parlamento legítimo venezolano? ¿Va a escapar Maduro a China, a Rusia, a Turquía y renunciar for facts, como renunció en noviembre de 2000 Fujimori desde Tokio? Esto es, por supuesto, inverosímil. Imposible, no va a ocurrir. Piñera dice que mientras Maduro esté en el poder, todo irá a peor. Los días del dictador están contados y no son muchos, porque hay muchos factores que juegan en esa dirección. En primer lugar, la firme voluntad del pueblo venezolano por recuperar su democracia, su libertad y el respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, la solidaridad internacional que es cada día mayor. En tercer lugar, la crisis de toda naturaleza, política, económica, moral, que solamente va a empeorar nuestro sistema duro. Mi impresión es que Piñera repite como un loro, como una cotorra, lo que siempre dice en calles y plazas, en foros y tribunas. Lo repite, lo repite casi mecánicamente. Eso, la repetición constante de unas fórmulas retóricas, orada, erosiona, socava el poder de Maduro. Las palabras de Piñera tienen la capacidad nuclear de agujerear la base de poder de Maduro. No lo creo, no lo creo, no nos engañemos. El secretario Pompeo pasó también por Paraguay y alertó de que Rusia y China han penetrado la América del Sur, prestando dinero en condiciones blandas, pero con una agenda subalterna de dominación y vasallaje, la que ya ejercen, por supuesto, en Venezuela. Eso no es verdad, señor Pompeo. Pero casi toda la América Latina ha comprado el dinero fácil de los chinos y los rusos. Los chinos han comprado un montón de minas en América del Sur. Y han comprado los chinos y los rusos o alquilado yacimientos petrolíferos en Venezuela. Y son los dueños de la poca riqueza que queda en ese país. La diferencia es que cuando el Fondo Monetario te presta dinero, te pide que arregles la economía y que cuides la democracia. Cuando te prestan el dinero los chinos y los rusos, les da exactamente igual que tortures, que encarceles opositores, que te cargues la democracia, que hagas lo que quieras. O sea que esa es la parte perversa de la ecuación con los rusos y los chinos. Ellos no practican la democracia en casa y no esperan que la practiques tú tampoco. En Asunción, el secretario Pompeo, reunido con Mario Abdo, el presidente, le dicen Marito. Marito Abdo es el hijo de quien en su día fue el brazo derecho del longevo dictador Stroessner. Pero Marito, por supuesto, es un demócrata. Pompeo dijo que Maduro es un tirano, que Venezuela está en la ruina. ¿Son noticias? ¿Son primicias? ¿O esto ya lo sabemos? El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, trató el sábado la crisis de Venezuela en una corta visita a Paraguay. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos fue recibido por el presidente conservador Mario Abdo Benítez, que el pasado 10 de enero, al juramentarse Nicolás Maduro para un segundo periodo de seis años, rompió relaciones con el país petrolero. Como miembro del Grupo de Lima, Paraguay es líder en la defensa de la democracia y de llamar a Maduro como es, un tirano que ha arruinado a su país, ha causado la ruina a su gente. Atacar verbalmente a Maduro y a su dictadura no alcanza para derribarlo. Si así fuera, yo ya me lo hubiera tombado, ¿no? Es decir, que con diatribas, con catilinarias, con palabras inflamadas, uno por supuesto entusiasma al auditorio, pero no alcanza para derrotarlo, es insuficiente. Y el señor Pompeo lo sabe. En medio de su gira sudamericana, el secretario Pompeo concedió una entrevista y dijo que el poder de Maduro es feble, es quebradizo, porque está entregado a los cubanos y a los rusos. Todavía tiene el control de los elementos del poder, por cierto. Pero la gente ha hablado, sabemos lo que quiere, Maduro y sus secuaces han destruido a esa nación. Sin embargo, Pompeo señaló que eso no quiere decir que Maduro se haya fortalecido durante este proceso. A veces la gente piensa que Maduro está ganando, y sin embargo, ha entregado todo su poder a los cubanos y los rusos. Esta es la debilidad de Maduro. Y así, esta debilidad finalmente lo llevará a su partido. Está usted equivocado, señor Pompeo. Maduro sí está ganando. Cada día que pasa, y él sigue en el poder, gana Maduro, perdemos nosotros. Y no es verdad que la alianza con los cubanos lo debilita, al contrario, lo fortalece. Maduro es un estúpido, pero los espías cubanos son maléficamente astutos y están entrenados en preservar el poder a sangre y fuego. Gracias a ellos es que Maduro está todavía en el poder. O sea, que no se engañe usted y no engañe a sus interlocutores diciendo que Maduro está perdiendo. Porque mientras esté en el poder, los que estamos perdiendo somos nosotros, señor Pompeo. Mantenemos todas las opciones en la mesa porque es muy importante que no sabemos cómo van a pasar las cosas. El pueblo venezolano tiene derecho a la democracia que ha exigido. Y queremos asegurarnos de que los recursos de Estados Unidos no se vean excluidos de ser utilizados si eso resulta ser lo correcto. Y Pompeo mandó un mensaje a los militares que todavía están del lado de Maduro. Aquellos que continúan apoyando a Maduro enfrentarán sus propias consecuencias. Y los que tomen una decisión diferente, los líderes militares que tomen la decisión de defender al pueblo venezolano, encontrarán días más felices. ¿No sienten ustedes que esto lo hemos escuchado ya? Yo siento que esto lo he escuchado centenares de veces, miles de veces. Y entonces la repetición no mejora el argumento ni lo hace más demoledor. Al contrario, lo hace previsible y facilita a nuestro adversario neutralizarlo. Bueno, el canciller chileno Ampuero dice que el grupo de Lima, que todo el mundo lo saluda por supuesto, pero ya sabemos que la diplomacia es insuficiente para derribar tiranías comunistas, debe decretar sanciones todavía más duras contra el dictador venezolano. Exhortan al secretario general de Naciones Unidas, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad a tomar acciones para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad y a brindar urgente asistencia humanitaria a la población y a los migrantes procedentes de Venezuela. El señor Pompeo por supuesto no viaja en la TAM o no viaja en Avianca, ¿no? El señor Pompeo viaja en un gran avión presidencial. No es tonto, sabe que Trump lo puede echar en cualquier momento. Él también tiene, por cierto, los días contados. Todo servidor de Trump tiene los días minuciosamente contados. Tengo la impresión de que él sabe que en cualquier momento lo puede licenciar, espectorar, tiene un gran avión, tiene custodios, guardaespaldas, aduladores, susurrantes. Y entonces dice, ¿por qué no hago una gira por América del Sur? Voy a Chile, voy a Paraguay, paso por Lima, se come tan rico, y luego subo a Colombia, hablo mal de Maduro, me aplauden. Es verdad que no me lo voy a tumbar, pero esa semanita la voy a pasar bien, ¿no? Pompeo en Lima con el presidente Vizcarra. Seguro que comieron bien. Perú ha sentido de primera mano los efectos de la crisis en Venezuela. Así lo aseguró el sábado el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo durante una breve visita a Lima. Pompeo elogió a Perú por recibir a tantos venezolanos. Nuestro objetivo es permitir a la gente quedarse en sus países. Ese es el deseo del presidente Trump. Queremos crear las condiciones en esos países para que puedan quedarse en su propio país y no tengan la necesidad de emigrar a otro lugar desde Venezuela. Nuestro profundo deseo es que podamos alcanzar nuestros objetivos rápidamente para que esas personas retornen a sus países. Yo lo preferiría en Washington trazando un plan realista y eficaz para derrotar militarmente a Maduro. Pero una gira diplomática por América del Sur, donde ya sabe que los presidentes de Chile, Paraguay, Perú y Colombia le van a decir nos oponemos a toda forma de usar la fuerza militar en Venezuela, me parece que repite lo conocido y que no produce ningún efecto consistente real para derribar a Maduro. El señor Pompeo continúa paseándose ahora en Colombia y llega a Cúcuta. La gente de a pie le grita, saquen a Maduro. Por favor, yo me paso al costado. La gente lo tiene. La gente se lo dice, saquen a Maduro, queremos intervención. O sea, la gente tiene una sabiduría que los presidentes a veces no poseen, una sabiduría que les resulta esquiva. Un cierto sentido común, ¿no? Un cierto sentido práctico de las cosas. Basta ya de discursos, hagan algo real. La ayuda humanitaria sigue sentada ahí en Cúcuta, donde la visitó reverente el señor Pompeo. Se reunieron como grandes amigos, Duque y Pompeo, seguramente comieron con desmesura, bebieron sin inhibirse, hablaron cosas maravillosas, encomiables, plausibles, pero no movieron un solo dedo para derribar de verdad a Maduro. Y precisamente, señor Pompeo, porque es una situación insólita, inédita, en América, no digo América del Sur, en América, habría que urdir, tramar, maliciar, también una liberación insólita, inédita. Porque Maduro no va a convocar a un plebiscito como Pinochet y no va a huir al extranjero porque ha perdido la mayoría parlamentaria. De manera que hace falta ingenio, pero también determinación y coraje para acabar con Maduro. Pompeo le pide, ¿ustedes creen que Maduro le va a hacer caso? Le pide a Maduro, abra los puentes, retire los obstáculos de los puntos fronterizos entre Venezuela y Colombia, entre Venezuela y Brasil. Bueno, cada uno lo toma como quiera tomarlo. Yo no lo tomo con entusiasmo, porque me parece que nos estamos repitiendo y que la repetición hace nuestros esfuerzos previsibles e inútiles. Tenemos que ir a la publicidad. Voy a conversar en un momentito con Belén Marrero, que es una gran actriz, una gran personalidad venezolana, una gran venezolana, cuyo hermano Roberto está preso hace casi un mes, preso político. Les recuerdo, también voy a compartir con ustedes algunas imágenes verdaderamente delirantes, chifladas, del dictador venezolano diciendo que Bolsonaro quiere invadir Venezuela y que Bolsonaro es Hitler redivivo. No se lo quieren. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo. En un momentito voy a conversar con una gran venezolana, Belén Marrero. No se la pierdan, ¿eh? Es muy inteligente y cuando habla, lanza llamaradas ardientes. Es una... es la pasionaria de Caracas, la pasionaria, Belén Marrero. Pasó el fin de semana en Lima. El sábado se casó una de las mejores amigas de mi esposa. Y bueno, yo creo que un casamiento, un matrimonio, es una fiesta que hay que celebrar, así que fuimos a Lima y bailé unas pocas canciones, prudentemente, pero bailé Pedro Navaja. ¡Oh! Qué linda canción es Pedro Navaja. Cuando yo tenía 15 años en las fiestas en Lima, esa era la canción que rompía el hielo. Cuando tocaban Pedro Navaja, los chicos sacábamos a bailar a las chicas, que fue genial. Pero por dos o tres días dejé de ver a Maduro y me hizo tanto bien, ¿no? Tanto bien. Fue un detox en Lima de Maduro. Ya de vuelta a la realidad aquí, Maduro. Maduro hablando incendios, incendios, diatribas de Bolsonaro. Bueno, Maduro, a Bolsonaro lo eligió el pueblo con más de 50 millones de votos. O sea que a usted, a Bolsonaro le puede caer mal, pero Bolsonaro, de momento, de momento, es todavía un demócrata. Y su mandato es legítimo, ¿no? Pero Maduro afirma una cosa peregrina, descabellada, sin ningún ancla en la realidad, que es que Bolsonaro se ha propuesto invadir Venezuela. Ojalá fuera verdad. Si Bolsonaro lo hiciera, yo me hago capitán del ejército de Brasil. Bolsonaro dijo que él estaba pensando en invadir militarmente a Venezuela. que Brasil iba a invadir militarmente a Venezuela. Luego de haber ido a Washington a hablar con Trump, luego de haber estado cuatro días en Israel con Netanyahu, en su regreso de esos viajes, vino más loco que nunca. Bueno, eso no es verdad. Mis fuentes me dicen que a Bolsonaro le han consultado. Si Estados Unidos eventualmente decidiera hacer algún tipo de operación militar cuidadosa, una primera intervención, digamos, quirúrgica, relámpago, ¿ustedes aprobarían eso? Eso significa que Brasil va a invadir Venezuela. Maduro tuerce las cosas de una manera grotesca. Y Bolsonaro es el único presidente de Sudamérica que habría dicho nosotros no condenaríamos eso, nosotros aprobaríamos eso, que ustedes hagan unos bombardeos selectivos o capturen a algunos cabecillas del cartel de narcotráfico que gobierna en Caracas. Pero cuando se le ha preguntado y ustedes si eventualmente hiciéramos unos bombardeos, ¿ustedes pondrían cazabombarderos? La respuesta de Bolsonaro habría sido mejor no. Nosotros apoyamos pero no ponemos avioncitos. O sea que entre la realidad y la hojarasca retórica viciosa de Maduro hay un largo trecho. Maduro, como siempre, miente. Y entonces al mentir le hace creer al venezolano promedio, ya bastante desinformado, que siempre hay alguien que quiere entrar a robar Venezuela, ¿verdad? Si no son los yanquis ahora son los brasileños. Y es mentira. Nadie quiere entrar a robar nada en Venezuela porque ya se lo han robado todos ellos, los chavistas. Es un fascista, es un fascista, pero nunca jamás un presidente de Brasil, nunca jamás había amenazado con invadir a un pueblo vecino. En este caso al pueblo de Venezuela. Y yo digo, ¿cuál es la causa de guerra? ¿Cuál es la causa belis que llaman? ¿Nos va a invadir por qué? ¿O es que Venezuela se metió con Brasil? ¿Le robó algo Venezuela a Brasil? ¿O es que Venezuela agredió a Brasil? Es mucho peor que eso, Maduro. Su dictadura no ha ofendido a Brasil, ha ofendido a Venezuela. Su dictadura ha traicionado a Venezuela. Su dictadura ha desgraciado a los venezolanos. Los ha humillado. Los ha condenado a la miseria más vil, más abyecta. Los ha lanzado por millones a caminar como zombies en América. La guerra la ha comenzado usted contra los venezolanos. Y es una guerra que sigue en marcha, sigue en curso. Bolsonaro no va a entrar, todo eso es mentira. Pero esa guerra alguien tendría, en nombre del bien, alguien tendría que detenerla, por el amor de Dios. Y luego Maduro hace esta operación rocambolesca, ¿no? Porque todo el mundo libre pide que algún general venezolano nos libere de la tironía, de la cleptrocracia venezolana. Pues resulta que ahora Maduro pide que los generales brasileños le den un golpe a Bolsonaro. Yo le hago un llamado al pueblo de Brasil. Le hago un llamado a todos los sectores democráticos humanistas de Brasil. Y le hago un llamado a las fuerzas militares de Brasil a salirle al paso a la locura de Jair Bolsonaro y su amenaza de guerra contra Venezuela. Venezuela quiere paz, cooperación, buena vecindad con el pueblo de Brasil. Y no habrá guerra, habrá paz. Pero ustedes pueden ver hasta el nivel de locura que esta gente ha llegado. Nivel de locura, mira. Muy preocupante. La desesperación porque no han podido derrotar al pueblo venezolano, ni lo van a poder rendir ni derrotar. Pero bueno, Maduro, digamos, diagnosticando la salud mental de Bolsonaro, digo yo, es un poco raro, ¿no? Porque si hay un orate, un demente entre nosotros es la bestia de Maduro, ¿no? Entonces Maduro no tiene autoridad para examinar o escudriñar la salud mental de nadie. Porque él está loco de atar, está loco de ser dopado, de remate, ¿no? De remate. Es decir, esto sería como en su día Pablo Escobar dando clases de aeróbicos, ¿no? O el Papa dando conferencias sobre cómo combatir la difusión eréctil, ¿no? O sea, Maduro examinando la salud mental de Bolsonaro, me parece que el loco está en casa, el loco es el que habla. A ese loco hay que amarrarlo, ¿no? Porque luego Maduro compara a Bolsonaro con Hitler. Vamos a ver. Hitler fue un monstruo que quiso conquistar toda Europa y perdió porque quiso conquistar Rusia, como Napoleón, y fracasó. Es decir, que a Hitler lo derrotó, ni siquiera Rusia, lo derrotó el frío de Rusia, como a Napoleón, ¿no? Y si Hitler hubiera ido primero solo por Gran Bretaña y no por Rusia, quizá hubiera conquistado, colonizado toda Europa. ¿Bolsonaro quiere conquistar algo? Nada. ¿Bolsonaro quiere poner soldados o aviones en Venezuela? No quiere, se niega. ¿Bolsonaro ha gaseado alguna etnia o alguna religión? No, lo eligió el pueblo, se atiene, se ciñe a los cánones de la democracia. O sea que todo esto, por supuesto, es francamente risible, ¿no? Todo lo que expulsa, viciosa, tóxicamente Maduro es frepéntico. Porque al final, ¿qué es Bolsonaro? Es un pichón de fascista, un pichón de Hitler. Eso es lo que es Bolsonaro, un imitador de Hitler. Un tipo loco, 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 que llegó a la presidencia, lamentablemente. Ahora tiene casi 70% de rechazo en las encuestas y apenas tiene 100 días en la presidencia. Esto también es gracioso, ¿no? Es decir, Maduro se burla de los presidentes democráticos, no como él democrático, que son impopulares. Se burla, él, como si él tuviera 80% de aprobación, como si los venezolanos lo quisieran, ¿no? De nuevo, es decir, ese loco diagnosticando la salud mental de sus pares, de sus colegas. El loco eres tú, Maduro. El loco eres... a ti hay que fumigarte, ¿no? Hay que mandarte a callar. Y luego profetiza o vaticina que Bolsonaro se va a resecar. Y que todo quien se mete con Venezuela, ya conocen ustedes esa monserga tonta que dice Maduro. Yo solo le digo a Jair Bolsonaro, tus amenazas se van a regresar contra ti. Y todo lo que estás haciendo contra Venezuela, te va a hundir. Quien se mete con Venezuela, se seca. Y se seca por siempre. Y Jair Bolsonaro se secará. Y pasará al olvido. Al basural de la historia. Bueno, se secó Chávez también, ¿no? ¿O no? Se secó Fidel Castro, ¿no? Se secó Néstor Kirchner. O sea que... También los aliados del chavismo se han secado. Y te vas a secar tú, Maduro, también, ¿eh? O sea que... No, no. No creas que alguien te va a irrigar eternamente a ti, Maduro, ¿ah? No creas eso. No lo sé que están tan rapidito a Bolsonaro que de repente te secas antes tú, ¿ah? Tenemos que ir a la publicidad. Luego la gran Belén Marrero, su hermano, está preso desde el 21 de marzo. Bueno, hace casi un mes, el 21 de marzo, tomaron prisionero al jefe del despacho del presidente constitucional Guaidó. El presidente Guaidó, por supuesto, ya se había juramentado como presidente de Venezuela. Desde entonces su hermana Belén ha sido verdaderamente admirable y batalladora, incansable, ¿no? En defender a su hermano preso, a Roberto, y en exigir su liberación, que la familia lo pueda ver. Está con nosotros Belén Marrero. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo está tu hermano? ¿Qué sabes de Roberto? Gracias por la invitación, Jaime. Realmente, para mí siempre es como que una bendición tener esta ventana tan calificada como luchadora venezolana. Cuando dices nosotros, que no nos hace bien a nosotros, te pones del lado de los venezolanos y eso me gana por siempre. Gracias. Gracias. Y estamos a tus órdenes. Gracias. Mi hermano, desde el día 28 de marzo, cuando fue la audiencia para presentar el parapeto que hicieron de los cargos que le montaron, los abogados lo vieron en la audiencia. De hecho, él mismo habló por sí mismo. Estaba razonablemente bien. Mi hermano, sí, se veía, en apariencia se veía bien. No se le veía síntomas de que estuviese sin ningún maltrato. ¿Qué dijo? Bueno, en la audiencia, pues, no sé exactamente los detalles porque algunos grabaron, gente que entró pudo escuchar un poco. Y cuando la juez, Carol Padilla, esa juez tan cuestionada, le preguntó cuál era su trabajo, le dijo, bueno, mi trabajo es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres como todos los venezolanos. Qué buena respuesta. Ese es mi trabajo. Qué gran respuesta. Sí. Valiente. Sí. ¿Y dónde está él? ¿Está en el helicoide? En el helicoide, en el helicoide. Porque yo no sé si tú tienes los detalles de cómo fue todo este parapeto que montaron. ¿Lo acusan formalmente de qué? ¿De terrorismo? Te voy a explicar lo que me ha comentado el grupo de abogados. Sí. Roberto, el acta, el informe lo elabora un policía. Ya de hecho, legalmente, es nulo. Luego, el acta para investigar, la investigación la hace él, y luego él mismo hace la orden de allanamiento, donde supuestamente hay terrorismo, usurpación de cargo, le pusieron armas de fuego, fusiles de guerra, granadas. Y entonces, el SEBIN, ese funcionario del SEBIN, le da la orden a los fiscales. Sí. Que también están sometidos. Por supuesto. Porque también son víctimas de extorsión, de que si no cumples lo que yo digo, pues obviamente te voy a torturar a ti, a tu familia, o no te doy el dinerito que te tengo que dar. Eso por una parte. ¿Tal cual? Lo cual quiere decir, Jaime, que el gobierno está tan mal, perdón, disculpen que dije gobierno, el régimen está tan mal, tan mal, que ni siquiera cuenta con los fiscales ni los jueces para hacer los trabajos sucios. Y lo tiene que hacer un policía, un policía ordinario. Un policía que no... Un policía que hace de fiscal, de juez, todo. Que no tiene autoridad para eso. Y por qué... Es un usurpador también de cargos. Claro, por supuesto, todo es una farsa en tu Venezuela. Ahora, yo he visto muchas entrevistas que tú has concedido desde entonces, y generalmente te preguntan, pero ¿por qué Roberto Marrero? Y tú dices, porque es una manera de asustar a Juan Guaidó. Claro. Tú lo interpretas así. Sí, totalmente. Lo que pasa es que el gobierno, los tiranos, esa narcotiranía, tienen serios problemas porque Venezuela ha despertado de ese tratamiento que nos han venido dando como arma de guerra, que le llaman la indefensión aprendida. ¿Por qué? Han metido miedo, terror y terror al venezolano, ocupándolo con medidas de control. ¿Cuál? La comida como medida de control y luego el terrorismo, la delincuencia como otra medida de control, metiéndoles miedo a las personas en cuanto a muerte, robo y todo esto. Y les ha funcionado, ¿no? Y les ha funcionado. Vaya que sí. Les ha funcionado todo este operativo, les ha funcionado para mantener al pueblo acosado. Pero, si la razón primordial de detener a tu hermano era, vamos a asustar, amedrentar a Guaidó, ¿por qué se atrevieron con Marrero y no se atrevieron con Guaidó? Cuando lo hicieron con tu hermano, yo pensé, en una semana va a estar preso Guaidó. ¿Por qué? Pero no lo hicieron. O sea, ¿por qué sí con tu hermano y no con Guaidó? Bueno, fíjate que mi hermano pensó, como tú, en el mensaje de texto que me manda a las 2 y 28 de la madrugada del día 21, que yo estaba despierta porque, bueno, no sé por qué estaba despierta. Estaba despierta. Estaba despierta. Estaba haciendo un rompecabezas con mi sobrino y luego me terminé haciendo rompecabezas con mi cuñada y le decía, vamos a dormir. No, y no. Y cuando suena el mensaje de texto salimos corriendo y veo, ¿no? Están aquí, son muchos, parecen guardias. Si están aquí, seguro que están en casa del presidente. ¿Y yo qué hago? Avisa. No me dijo, están en casa de Juan, están en casa del presidente. O sea, primero que nada pensó en que podían estar atacando al presidente. Era razonable. Yo hubiera pensado igual. Claro, pero es que en su mente no estaba él. Estaba primero lo que significa todo el operativo, lo que significa, Juan, para el proceso de transición. Sí. ¿Y en ese momento dónde estaban la esposa y el hijo o la hija de...? El hijo, el varón. El hijo de Roberto. En mi casa. Ah, en ese momento estaban en tu casa. Conmigo. Cuando has dicho mi sobrino es el hijo de tu hermano. Sí. De ese hermano. Sí, Raúl. ¿Y por qué estaban contigo? Porque vinieron a Miami. ¿Una casualidad? De las cosas de Dios. A un evento. A esa primera comunión. Se quedó acá una semana más porque empezó el tema de que no había el apagón inmenso y dijo, mira, te vas a tener que quedar. Y se han seguido quedando en tu casa. Y resulta que se quedó ahora porque ahora está implicado, o sea, ahora no puede regresar. Claro, claro. Porque está amenazado. De haber estado en Caracas, el niño habría visto todo el horror. Todo el horror. El horror. Porque estos hombres dijeron que las armas de guerra, que son las mismas, que le pusieron a Gilbert Caro, son las mismas que le han puesto a todo. O sea, son las mismas que sacan de utilería y las ponen, ¿no? Nuevecitas, por cierto. Sí, claro, claro. Se las pusieron, las sacaron supuestamente que estaban escondidas en el cuarto de mi sobrino. Qué absurdo. Un absurdo. ¿Y por qué tu hermano sí y el presidente Guaidó no? Fíjate, mi hermano, quiero aclarar a tu audiencia, no es, no tiene inmunidad parlamentaria. Él cuando fueron las elecciones para los diputados de la asamblea, que la ganamos porque el pueblo votó. Sí. Él metió su candidatura, pero el CNE, como lo suele hacer, le bloqueó y le trancó su postulación. Oh. ¿No? Él se estaba postulando por Maturín. Imagínate con quién estaba compitiendo. Sí. Con el otro caballero. Entonces, ¿qué pasó? Que él no quedó como diputado. Efectivamente. Es una explicación razonable. Ganaría. Entonces no tiene inmunidad parlamentaria. Aunque Requesen tiene inmunidad parlamentaria y no le prestaron ningún tipo de atención. Te iba a decir lo mismo. Entonces, atacan a Roberto porque Roberto es la mano derecha de Juan, forma parte del equipo, es el operador político, el estratega que siempre ha estado detrás. Sí. Siempre ha estado detrás. Él nunca ha estado delante. Sí. Él siempre ha sido el que opera en todo el país, el que maneja todo, ha estado, conoce a la gente. La gente lo conoce por Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque... Es muy religioso él. No es que se... Mira, no es evangélico como algunas personas piensan. Nosotros somos católicos. Sino que mi hermano es un hombre de fe y es un hombre que bendice a las personas. Y lo conocen, su apodo es Dios te bendiga. Ah, ese es su apodo. Es su apodo. Dios te bendiga. Bueno, Guaidó también es muy religioso, ¿no? Sí, sí. Es un hombre de ir a misa. ¿Y cómo se conocieron ellos? ¿Es una amistad de larga data? Tienen tiempo siendo amigos porque forman parte del partido de Voluntad Popular, fundadores de Voluntad Popular. Y han hecho vida política, han pateado Venezuela de norte a sur, este y oeste, completa. De hecho, o sea, de paso, hay gente que últimamente me ha dicho, y me he peleado con ella, que los de Voluntad Popular, o sea, tu hermano y Leopoldo y otros son socialistas, son de izquierda. ¿Tu hermano es socialista de izquierda? Si defender la democracia y el socialismo, no entiendo lo que significa socialismo. No, no lo es. Es un demócrata tu hermano. Es un demócrata absoluto. Por eso está preso. Mire, nosotros tenemos 24-7, mi hermano trabaja para Venezuela. 24-7, y como nosotros apoyamos a mi hermano, y toda la familia apoya la gestión, porque todos queremos salir de esta peste que nos está matando gente inocente. Todos, de alguna manera, cooperamos siempre con él, y lo apoyamos en todo, y tenemos ese sacrificio de una vida privada, cuando otras personas están de repente en la playa, otras personas están haciendo otra cosa. No, no, mi hermano está viajando por Venezuela y en el proceso de ayuda y del trabajo de a pie, el trabajo duro, el trabajo de acción. Sí. No es de Twitter. Sí. No es de Twitter. No, él es un guerrero de la calle, rural. Antes de la primera pausa, te he prometido tres segmentos y quiero cumplir contigo, porque tengo un gran cariño por ti. Te rogaría que mostraras el lema de la camiseta, por si alguien se lo está preguntando. Bueno, sin ningún tipo de... Y explícalo, porfa. Marrero somos todos. ¿Y saben por qué? Porque a cualquiera le puede pasar lo que le está pasando a mi hermano Roberto Marrero. Nadie tiene garantía del respeto, el derecho a la vida, el derecho a la comida, el derecho a la vivienda, el derecho a poder opinar diferente. Nadie en Venezuela tiene eso hasta que lo luchemos y lo ganemos. Un aplauso para Belén. Brillante, brillante. Regresamos después de la pausa con Belén Marrero. Ya volvemos, ya volvemos. Gracias. Bueno, Belén Marrero es una gran actriz venezolana, es un gran personaje. La queremos mucho. Ha estado antes aquí en el programa, pero ahora su hermano Roberto está preso. Ellos son cinco hermanos, ella es la única mujer de los cinco. Y todos queremos la inmediata liberación de Roberto Marrero preso político en Venezuela. Estuviste en Washington, estuviste en el despacho del presidente Trump. Cuéntanos eso, ¿cómo fue por favor? Para mí una sorpresa, y yo digo que son las diosidencias que le pasan a uno, ¿no? Te voy a confesar que yo le dije a Dios, que yo soy una persona devota. Le dije, bueno, si esto que le sucede a mi hermano trae como un bien mayor, el bien de la colectividad para Venezuela entera, lo acepto. Acepto esta incomodidad, este sufrimiento que estamos llevando. Y, bueno, de no ser por qué le pasa eso a mi hermano, yo no hubiese estado enfrente en el salón oval de Donald Trump. Nunca lo imaginé. Él sabía que yo soy la hermana de Roberto, sabía que mi cuñada, pues la esposa. Estuvimos en la ocasión de la gira de la primera dama, Fabiana Rosales de Guaidó. ¿Estaba Fabiana también con usted? Yo tuve el embajador Vecchio, nuestro carísimo embajador, estaba Mike Pence, estaba Ivanka Trump, estaba Bolton y otros más que no conozco. Ah, pero estaba Ivanka, qué interesante. Ivanka y todo, o sea, eso estaba... Ella influye muchísimo en el papá. Y te voy a decir, decían ellos que políticamente era una reunión de allí que era inusual. Y dije, wow, estoy en una reunión inusual, ok. Y yo no sabía que iba a estar allí. Pues total que me pregunta Trump, me dice, what about the Russian? Y yo me quedo paralizada, ¿cómo que what about the Russian? Si yo soy la hermana de Roberto. Bueno, está el embajador Vecchio que le puede decir, mejor que yo. Pero lo que yo le puedo decir es que están allá robando el coltán, se me salió la lengua. Robando el coltán, robando el oro de Venezuela, que están asentados allí con sus negocios. Y que las tropas venezolanas de las Fuerzas Armadas están gobernadas y controladas por cubanos que los torturan y los coheccionan para que no actúen, no van a actuar. Estamos invadidos ya. Pero Trump estaba más preocupado por los rusos que por los cubanos. Él habló primero con varias personas, o sea, habló varias cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí me tiró a esa perla. Pero la respondiste muy bien. Bueno, claro. Y le dije que, bueno, que yo tenía elementos para creer. Yo tenía videos, por ejemplo, de García Palomo, que es un coronel. Lo sé muy bien. García Palomo es amigo. Es amigo de nosotros. Y ha acusado de los drones cuando García Palomo no tuvo nada que ver con el atentado de los drones. Y ese señor se ha intentado sublevar dos veces. Hoy día está amarrado junto con dos oficiales más en el piso, torturado, casi sin orejas. Claro. Le dije, si quiere yo le mando el video. Le hablaste a Trump de García Palomo. Muy bien. Bueno, y claro, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a perder el tiempo. ¿Y le mandaste el video? Le mandé el video. Muy bien. Mira tú. Sí, osadita. Pero ¿qué voy a hacer? Pero ya son amigos y le mandas videos a Trump. No, 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 y me saludó y me dio la mano y me dijo, bueno, imagínate tú y yo aquí metida. Excelente. Total que, obviamente, ah, y también le tiró otro chisme. Le dije, bueno, y fueron dos barcos con petróleo para Cuba y no lo pararon. Muy bien. Y le mandaron dos. ¿Y cómo reaccionaba él a tus comentarios? Mira, yo creo que... ¿Se habrá sorprendido? Un poquito, un poquito. No, pero obviamente el embajador Vecchio tomó la... Sí, 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 matizaba. No, bueno, el tema político. Pero tú le dijiste, detengan los barcos de petróleo que van a Cuba. Muy bien dicho, brillante, brillante. Osadamente, ¿qué te puedo decir? Pero era una oportunidad que había que aprovechar. Y obviamente nosotros como venezolanas, yo soy venezolana en ejercicio, y tú lo sabes, Jaime. Siempre, claro, siempre lo has sido. Yo soy una venezolana que nunca dejo de ejercer ese gentilicio que quiere, que nació en democracia, porque yo nací en la democracia, y que la valoro, y que la añoro, y que quiero tener descendencia donde pueda vivir en libertad. Y que cada quien pueda opinar lo que le salga de su vida, que se realice cada quien, porque eso es el alma. El alma es libre para realizarse. Y no puede venir nadie a oprimirnos. Claro. ¿En esta reunión Trump les prometió algo? Yes, I'm going to fix this. I'm going to fix it, ¿eh? Sí, voy a arreglar esto. Lo dijo. Y Pence, porque Pence entiende muy bien el drama venezolano. ¿Dijo algo, Pence, que te sorprendiera, que recordara? No, 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 no la escuché. A mí me encanta su elocuencia, me gusta su presencia como... ¿Bolton habló? ¿El de los bigotes? No. No, ¿tomaba nota? Eh, me imagino que sí. Sí, estaba tomando nota, sí. Y cuando dijo Trump, yo voy a arreglar esto, ¿tú le creíste? Yo le creo. Yo le creo. Qué bueno, qué alentador. ¿Sabes qué? Yo le creo. Sí, sí. Yo siento que yo tengo que tener gratitud. Claro, por supuesto. Hay una cosa que nosotros tenemos que empezar a entender. Yo sé que el bullying da muchos seguidores, muchos followers en las redes sociales. Chévere, muy bien. Pero a mí me gustan los seguidores que te siguen por tus valores. Sí. Por tu respeto, por tu calidad de agradecer y de reconocer quién verdaderamente está actuando de una buena ley. Eres muy inteligente en ser agradecida con Trump. Él te ha recibido, él te ha prometido que lo va a arreglar, que va a liberar a tu hermana, a tu hermano. Y es muy importante que veamos... Pero no me ha prometido que iba a liberar a mi hermano. Pero, o sea, que él estaba metido en esto. Y vi unas declaraciones hace poco, dijo que no, no podía estar pendiente de esto porque estaba con su tema de Venezuela. Lo cual quiere decir que ya nosotros pasamos de un estatus a otro nivel. Porque el otro nivel significa que ya no es que Venezuela son un país donde hay unos revoltosos de oposición, que ganaron una asamblea que es mixta, que tiene muchos partidos y que gracias a eso tienen un presidente de la asamblea que le tocó en cargo ser presidente de Venezuela interino porque le correspondía en ese momento. El hecho de que nosotros tengamos toda esa cantidad de opositores de distintas maneras de pensar, pero que todos te hemos unido en un solo fin, que es sacar a Venezuela de este debacle. Necesitamos entender que no podemos seguir permitiendo la crítica. Dime tú, tú que sigues tanto a Venezuela, ¿qué presidente de Venezuela los venezolanos reconocen como que fue bueno? Nómbrame uno. Nómbrame ustedes uno. Ninguno. Ninguno. Cero. Entonces quiere decir que nosotros como venezolanos estamos bastante mal. Pero tienes tanta razón, todo lo que dices es de profundo sentido común. Nosotros necesitamos a Trump, ¿no es cierto, Belén? Necesitamos la ayuda. No tiene sentido pelearnos con él o criticar sus defectos, lo necesitamos. Yo no lo quiero para casarme con él. No, claro. Yo quiero que mi señor haga lo que tiene que hacer. Por eso, pero lo necesitamos, tiene que ser nuestro aliado. Y lo mismo Guaidó, lo necesitamos. Es necesario. Cuando viene gente aquí que dice, yo soy opositor a Maduro, pero no disparan contra Maduro, sino disparan contra Guaidó. Porque tienen intereses mezquinos, te cuento. Aquí en Miami se estaba fraguando una supuesta junta de transición, gobierno de transición en el exilio. Una ridiculez. ¿Cómo que en el exilio un gobierno de transición? Vayan para Venezuela y embraggete. Y vean como a mi hermano lo han atentado varias veces. Claro, los valientes son los que se quedan. Claro, los que están allá. Los hermanos, Guaidó, esos son los valientes. Los que estamos acá comiendo arepas, es muy fácil gobernar. ¿Tú comes arepas? De vez en cuando. Ay, qué rico. Arepas, cachapitas. Pero es muy fácil desde acá pontificar o decir, a Guaidó ya pasó la hora de Guaidó, ya él no aprovechó su momento. Entonces, hay mucha gente, Jaime, y tengo que decirlo conscientemente porque yo observo y analizo, y es mi opinión muy personal. No puede ser que nosotros nos estemos soportando personas que obviamente están buscando segundas cosas, intereses ocultos, que tienen sus mecenas, que les pagan sus opiniones para destruir una energía que ni siquiera es Guaidó. Es Venezuela. Venezuela, vean lo que sucedió en el Zulia. ¿Ustedes creen que un pueblo tan atacado como el pueblo zuliano, sin luz por tantos días, sin agua, sin comida, sin poderse comunicar unos a otros, y ahí estaban llenando, llenando las calles, diciéndole a Guaidó que estaban con él? Lo han ovacionado. El pobre no tenía voz y lo han ovacionado. ¿Por qué? Porque esto va más allá. El pueblo está con él. Va más allá del hombre. En este momento, él es la Venezuela libre con la que todos soñábamos. Es la esperanza que nos habían quitado con el tratamiento de indefensión aprendida. No los vencimos. Venezuela venció el miedo. Y Maduro lo que quiere, y tú lo entiendes, Belén, celebro eso, es que entre nosotros, los opositores, nos andemos peleando. Correcto. Le hacemos un favor a él cuando le ponemos zancadillas a Guaidó. Con esa inteligencia práctica y poderosa que tú tienes, antes de ir a la segunda pausa, ¿qué crees que debería hacer Trump para facilitar la liberación de tu país? ¿Qué no ha hecho que debería hacer ya, pronto? Yo te voy a decir una cosa. Muchos hablan del 187 Ordinal 11. Sí. Yo he escuchado detenidamente lo que significa esto. Pero, tomando en cuenta que nosotros tenemos en Venezuela, no solamente a todas esas células terroristas que tenemos y que saben que están allí. Sí. Que además tenemos rusos, que además tenemos chinos. ¿Te imaginas que en un periodo de 90 días, que es lo que puede hacer el presidente Trump para poder hacer una intervención quirúrgica, si se pasa los 90 días tiene que irse, o sea, tienen que salir. O sea, tiene que ser no máximo 90 días. Si en esos 90 días, en ese lapso, matan a un ruso, matan a un chino, viene Rusia a reclamar su muertito y dice, pero ¿por qué? Yo estoy defendiendo a Venezuela. Pero espérate, pero es que nosotros somos aliados de Venezuela, porque los rusos son aliados de Venezuela, del gobierno fallido de Nicolás Maduro. Nos metemos en un problema internacional. O sea, que no es que vayan y invadan. No. No es tan así. Esa no es la salida para ti. Mi percepción. Mi percepción. Pero es muy interesante tu mirada. Ok, porque son 90 días. Y eso lo puede hacer sin el permiso del Congreso. Nosotros tenemos la buena pro de ambas cámaras, republicanos y demócratas, están de acuerdo que Venezuela tiene que ir a una escalada superior. Están de acuerdo que debemos hacer que en conjunto para que Venezuela salga de la crisis. ¿Por qué? Porque ataca el hemisferio. ¿Por qué? Porque no solamente es que Venezuela tiene un problema de un genocidio que es espantoso. No. Es que además tiene células asentadas allí que están muy cerquita de Norteamérica y que pueden poner en peligro la paz del hemisferio. Y entonces, si la salida para ti, tal como la visualizas, no es una operación militar de amplia envergadura y de larga permanencia, ¿cuál sería? Yo siento que debe haber un consenso de coalición. Mi opinión, Jaime, yo no soy política, yo soy una mujer que ama de casa. Pero por eso pregunto tu opinión, precisamente porque no eres política, tienes ese valor. Exacto. Una coalición, una coalición. Nosotros no tenemos fuerzas armadas. Tenemos muchos jampones en Venezuela haciendo de las suyas porque eso forma parte de la medida de control del régimen. Es que las fuerzas armadas ni están fuertes. Pero que nos presten unos cuantos soldaditos no está mal. Ni están fuertes ni están armadas. No, no, te cuento. Están desmoralizadas y las armas no funcionan. Te cuento. Están pasando tanta hambre como nosotros, están como nosotros no, como yo no, porque las familias de uno están pasando trabajo. Están igualmente torturados, mal alimentados, psicológicamente amenazados. Estamos viviendo un estado donde la psiquis del venezolano está sumamente afectada. Cosa que tenemos que agradecer, que llegó esta esperanza, que se llama Guaidó o guiado, como a veces uno se confunde, ¿no? Le dicen guiado porque no pronuncian Guaidó. Realmente tenemos que apoyarlo a él porque apoyarlo a él es apoyar nuestra energía que él la representa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos. La fuerza de él no es la fuerza solo de él. Es la fuerza de todo un pueblo que necesita, quiere y está decidido por un cambio definitivo. Tenemos que hacerle el corte. Y hay que sostener eso. Yo sí creo que hay que hacer una operación militar, pero podría ser una operación militar que... Un droncito, una cosa de esas. Un fin de semana, un fin de semana, por supuesto. Unos bombardeos selectivos y se acaba eso. Regresamos con Belén Marrero. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos conversando con la gran Belén Marrero, venezolana, actriz radicada aquí en el exilio, hermana de Roberto, preso político hace casi un mes. Belén, a mí me dolió cuando fracasó la entrada de la ayuda humanitaria el 23 de febrero, ¿no? Bueno, resultó un fiasco. Hasta ahora no hemos sido capaces de recuperarnos de ese fiasco y de entrar con la ayuda humanitaria. Aunque, en realidad, si me apuras, yo considero que la verdadera ayuda humanitaria consiste en derrotar a la dictadura y no en darle comida para que la dictadura luego la reparta a sus pocos acólitos o se la robe, ¿no? Dicho esto, ¿tú crees que vale la pena darle la ayuda humanitaria, por ejemplo, a la Cruz Roja? ¿Tú verías eso con simpatía? Bueno, la Cruz Roja se supone que haga labor humanitaria. Ellos tienen una postura de neutralidad, que no se meten en temas políticos, pero ya hicieron un compromiso, tengo entendido, donde están asumiendo la responsabilidad de hacer llegar la ayuda humanitaria. Pero el otro día fueron a Miraflores y tú tenías que ver cómo saludaban a Maduro, casi se ponían de rodillas, ¿sabes? Bueno, eh... ¿De veras? Sin comentarios. Sí, a mí me inspira una cierta desconfianza. Bueno, el tema es el siguiente. La parte de la comida, Jaime, con eso controlan al pueblo. Entonces, si yo tengo la comida y yo con la comida te puedo... Yo tengo hambre, porque hay hambre auténtica en la guerra y en la guerra todo es válido para poder sobrevivir. Yo soy... bueno, el fiambre decía que él hubiese robado si tenía a su hijo con hambre y tenía que darle comida, ¿verdad? Y pues está pasando esto con las familias venezolanas que están teniendo una situación de una hambruna impresionante y que eso someten a las personas. Y aún así, la gente sigue estando en pie reclamando sus derechos. Nuestra valentía, nuestro estoicismo, nuestras ganas, nuestro sentido democrático está en las venas. No nos los van a quitar. Seguimos en pie. Seguimos en pie porque no somos comunistas. No somos borregos. No lo somos. Estamos acosados por criminales. Sí, y tampoco socialistas, ¿no? A mí me parece que es una locura... Eso es buena etiqueta. ...que entre nosotros empecemos a canibalizarnos, a comernos unos a otros entre los opositores, ¿no? Porque yo soy liberal y tu hermano es de Voluntad Popular y Voluntad Popular se afilió a la Internacional Socialista. Por lo tanto, tu hermano es socialista. Por lo tanto, si es socialista, casi podría ser chavista o es chavista en el clóxido. Es una cosa delirante, paranoica, ¿no? Es como que se te ocurriera decirme que yo soy chavista. Por eso es delirante, ¿no? Es insólito. Es delirante decir que todos los miembros de Voluntad Popular, incluido tu hermano que está preso, incluido el otro muchacho, alcalde, que está preso, que no me acuerdo su nombre. Bueno, son tantos... Por eso, decir que todos, como están afiliados a la Internacional Socialista, todos son socialistas, le hace filo comunistas. No, lo que pasa es que tiene una distorsión del verbo... Disparate. ...porque tienen la habilidad, el régimen tiene la habilidad de deformar las verdades y llevar todo al extremo. Claro, pero que eso lo diga Maduro o que eso lo digan los operadores mediáticos de Maduro no me sorprendería. Pero lo dicen opositores a Maduro, que vienen acá al programa. Te explico. No todos los opositores que se venden como opositores tienen intenciones sanas. Hay personas que vienen con intenciones bajas y son enviados del régimen. Claro. Ahí tienen... Otros son... Otros que llevan información, tienen sus mecenas que le pagan. Así como tú, compran un producto, compran a un periodista para que diga lo que ellos quieren que diga. Sí, sí. Y atacan a quienes ellos quieren que ataquen. Exacto. ¿Por qué? Porque les conviene... Son caballos de Troya, son agentes encubiertos. Les conviene, les conviene. Totalmente. Entonces... Se hacen los opositores, pero no lo son tanto. No lo son, no lo son. Afortunadamente la gente tiene una capacidad de discernir y sabe distinguir, la gente sabe distinguir entre quien verdaderamente ama a Venezuela y quien no. Bueno, ¿qué pasa con la situación nuestra? Ya no es un tema político. Ya no es un tema político, dejó de serlo hace mucho rato. Obviamente la política en Venezuela tenía varios partidos donde tenían diferencias en cuanto a filosofías. Pero todos se juntaron en una asamblea con un fin último, sacar a Venezuela de esta tiranía. Esto es una catástrofe humanitaria, esto es un genocidio. Correcto. La política es una discusión de ideas, ¿no? Es normal que tengan diferencias, porque son distintas fracciones de distintos partidos que están en la asamblea. Sí, correcto. Es normal. Correcto. Como una familia, tenemos diferencias. Lo importante es que todos queremos que caiga la dictadura y que Venezuela tenga un gobierno elegido por el pueblo, limpiamente. Exacto. A mí puede ser que no me guste AD, a mí puede ser que no me guste PJ. Pero ¿qué ganamos disparándole a Ramos Salup y a Capriles y diciendo que son más corruptos que los chavis? Yo los quiero allí... ¿Qué ganamos, por Dios? ¿Qué ganamos? Apoyando a Guaidó, sacando a Venezuela adelante. Claro. Y después ya veremos. Después ya tendremos tiempo después de pelearnos. A mí me dicen que yo soy una beata de la mutu. Yo, una beata. Lejos de eso, Jaime. Yo soy un cínico, yo soy un realista. Yo entiendo el juego desalmado, sin alma de la política. En este momento mis enemigos no son ni Capriles, ni Ramos Salup, ni... Para nada. No, no son mis enemigos. Ganémosle a Maduro. Conquistemos, ganemos esta batalla y luego cuando Venezuela tenga una democracia, entonces luego ya me peleo con Capriles y con Ramos Salup. Claro, claro, se arreglará porque no tenemos... Ya habrá tiempo. No hay tema político. Ahorita no es tema político. Este no es el momento. De supervivencia, de sacar la tiranía. Nos tenemos que juntar todos. Yo invito a tu audiencia, a la sabiduría de todos aquellos que están escuchando, permítanme la licencia de recordarles que no se puede vibrar en esa frecuencia de odio. Esa también es una herramienta de guerra. Claro. Eso es un arma que mata. Y la única antídoto a esa energía, que es el odio, es el amor. Sí. Y el amor por Venezuela y por tu sí y por tu descendencia. No hay mañana... Sí. ...si no arreglamos hoy. Y no confundan quién es el enemigo y quiénes son nuestros aliados. No confundan eso, ¿no? Claro. Y luego, tampoco subestimen al enemigo. Yo te decía... Roberto Marrero ha sido, 24-7, un luchador por la democracia. Y está allí porque lo vieron como un peligro y quisieron desarticular la presidencia, el despacho de Juan Guaidó. Sí. Pero fíjate, no pudieron. Siguen adelante. Siguen adelante. ¿Crees que van a capturar al presidente Guaidó? Pero tú sabes que todo el mundo es posible de que sea capturado, porque ya Venezuela está capturada. Pero yo pensé que a estas alturas, o sea, lunes 15 de abril, ya Guaidó estaría preso. Y me equivoqué. No. Me equivoqué porque regresó y no lo atraparon, no lo apresaron. Y porque hasta ahora no lo han metido en un calabozo. Porque todo malo es cobarde. Sí. Recuerda eso. Sí. Todo malo es cobarde. Y a muchos de esos malos les gusta mucho Mickey. Sí, sí. Les encanta Disney. Sí. Bueno, ha sido una entrevista formidable con Belén Marrero. La he disfrutado cada minuto, Belén. Gracias, Jaime. Cada minuto. Porque eres un espíritu libre, insobornable. Además, eres una gran hermana. Hay que ver cómo estás defendiendo a Roberto. ¿Esto va a terminar bien? Defendiendo a Roberto, yo estoy defendiendo a Venezuela. Sí, absolutamente. Estoy en un doble ejercicio como hermana, como mujer, como venezolana. Sí. Defendiendo mi causa, que no ha sido hoy, es de siempre. Y yo sé que somos muchos y somos más los que somos buenos. Gracias, Jaime, por estar con Venezuela. Eres grande, Belén. Gracias. Y créeme, esto va a terminar bien. Pronto. Un aplauso para Belén Marrero. Gracias. Gracias. Regresamos después de la pausa con lo último. Bueno, les recuerdo que muy pronto, el domingo 5 de mayo, voy a estar en Bogotá, en la Feria del Libro de Bogotá, presentando mi más reciente novela, Pecho Frío. Los espero. 5 de mayo, domingo, Feria del Libro de Bogotá. Y el sábado 15 de junio, pleno verano. Qué rico. Madrid, Feria del Libro del Retiro, presentando Pecho Frío. Los espero el 15 de junio en Madrid. Ya regresamos, ya regresamos. Para terminar, saludos a Marta Chirino, la diosa de Jallalía. Y a este público maravilloso que ha colmado el estudio. Nos vemos mañana a la hora de siempre. 9 en punto de la noche. Si vienen aquí, llegan 8 y media, 8 y 20. Porque los cupos son limitados. Gracias, buenas noches, hasta mañana.